Un hombre resultó herido tras un atentado sicarial en Tuluá. Fue trasladado hasta un centro asistencial donde se recupera. Sí, en el barrio Nuevo Holanda se presenta un lesionado con arma de fuego. Esa persona es una persona de oriunda del municipio, o de la ciudad de Medellín, disculpe, de 25 años de edad. Llegó hace aproximadamente un año acá al municipio de Tuluá. Ella se encontraba consumiendo bebidas embriagantes con otras personas. Cuando llega un individuo que está totalmente identificado por la Policía Nacional del sector de la Inmaculada, le pregunta a esa persona qué hace allí y posteriormente saca un arma de fuego y dispara en varias oportunidades contra la humanidad de esa persona. Ella es trasladada hasta un centro asistencial. En ese momento se encuentra en la ciudad de Cali por algunos exámenes de rigor frente a la complejidad de las lesiones, disculpe, y pues esperando su evolución. El presunto agresor ya está identificado por las autoridades. Entrevista en el lugar de los hechos, se trabajó en conjunto con el CTI también para la recolección de unos elementos importantes donde ocurrieron los hechos como tal y esperamos sacar una orden de captura contra esa persona que está plenamente identificada en el sector de la Inmaculada y ya sabemos que se desplazó hacia otro municipio del segundo distrito. Fuera de eso, esta persona presenta algunos antecedentes judiciales por el delito de receptación. ¡Gracias!